¿Qué opina tú de la industria musical actualmente? Pues a mí, vamos a ver, la industria es necesaria porque yo realmente vengo de la industria musical, ¿sabes? Yo me he criado, pues no había internet, no había las redes sociales para hacerlo más rápido. Entonces yo me he criado dentro de la industria musical y lo que he visto ahí, pues en general no me ha gustado porque se ven cosas muy feas, pero es una cosa necesaria. Lo bueno que hay ahora es que mucha gente, digamos que hay una industria, pero la gente no necesita 100% la industria, la gente se lo puede hacer por su propio, lo que hemos hablado de las redes sociales y demás. Entonces me gusta mucho el rollo que hay ahora porque veo muchas cosas más independientes que antes. Antes no teníamos más narices, que firmar contratos y depender de la discográfica y pues jugar con el presupuesto que ellos tuvieran. Ahora no, ahora los chavales de cero dicen pues me voy a hacer una promo en internet de la hostia y te funden, ¿sabes? Entonces yo la industria siempre la dejaría por un lado, ¿sabes? Como entiendo yo el hip-hop, la industria pues siempre, digamos, no ha ido al ritmo, ¿no? Siempre ha buscado un provecho e incluso ha maltratado a hip-hop la industria en general. Entonces lo que sí te puedo decir es que la industria es necesaria. ¡Gracias! ¡Gracias!